Apartar al fiscal Mario Burgos del caso Marcelo Peche En un giro inesperado en la investigación del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Peche, la Fiscalía General de Colombia ha decidido apartar al fiscal Mario Burgos del caso. Este cambio, según la Fiscalía, responde a asuntos internos y no a cuestiones políticas o ideológicas, como aclaró Francisco Bernate, abogado de la familia Peche. Bernate expresó su gratitud por el trabajo de Burgos y manifestó su interés en conocer el nuevo fiscal encargado. El caso ha estado envuelto en controversias tras las acusaciones del Fiscal General de Paraguay Emiliano Rolón. Rolón criticó la justicia colombiana por presunta falta de voluntad y cooperación en la resolución del caso, alegando una incomunicación con la nueva administración de la Fiscalía colombiana bajo la dirección de Luz Adriana Camargo. Estas acusaciones han generado una respuesta firme de la Cancillería colombiana, que defendió la cooperación brindada y destapó avances significativos en la identificación de los responsables, incluyendo la captura de Francisco Luis Correa, señalado como el cerebro del Vlad, para asesinar a Peche. En respuesta a las declaraciones de Ronald, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo sostuvo una conversación con su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lescal, reiterando el compromiso de Colombia de mantener una cooperación judicial respectiva en el caso Peche. Tras las críticas, Rolón opreció disculpas al presidente Gustavo Petro y a la fiscal general Luz Adriana Camargo, aclarando que sus comentarios no tuvieron mala intención y celebrando el diálogo entre las dos naciones. Además, se ha anunciado la formación de un equipo de investigación conjunto entre Colombia y Paraguay para esclarecer las motivaciones detrás del asesinato de Peche y establecer una hoja de ruta para el caso. Esta colaboración busca garantizar una investigación exhaustiva y efectiva para dar justicia a la familia del fiscal paraguayo.